¡Gracias por ver el video! Esta tierra marcada por la presencia de María y de Jesús y que da pruebas de esta fe, con santos, mártires, testigos, obispos consagrados, innumerables catequistas, agentes pastorales, animadores que han dado su vida por el Evangelio de Jesús. También esta tierra nuestra, esta iglesia particular, nuestra diócesis, con tantos ejemplos de vida, hombres y mujeres de Dios en medio de nuestro pueblo. Esta es la tierra cobijada por María de Guadalupe, nuestra patria grande, nuestra iglesia particular. Esta tierra de María de Guadalupe que también regala a la iglesia el primer sucesor de Pedro del sur del mundo, el Papa Francisco. En María de Guadalupe, Dios se hace presencia misericordiosa para su pueblo, cercanía, protección, rostro materno de Dios, como todas las abocaciones en medio de nuestro pueblo, María, Luján, Itatí, Cacupé. Deseo que se me construya aquí un templo para en él mostrar a mi hijo y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los que viven en esta tierra y a todos los que invoquen y en mí confíen. Palabras de María de Guadalupe. Con su protección, esta iglesia, la diócesis de Merlo Moreno, ha celebrado hasta el día de hoy los 25 años de existencia como iglesia particular. Y María, como dice el lema mismo de este año jubilar, está presente en nuestras comunidades, parroquias, áreas pastorales, centro educativo, etc. Prodigando su amor y su compasión hoy. Como dicen las lecturas que hemos proclamado, en la plenitud de los tiempos, Dios cumplió sus promesas y envió a su hijo. Nacido de María por su sí y ella lo lleva en su seno visitando a Isabel y estas dos mujeres del pueblo de Dios se gozan en este Dios porque hace grandes cosas en la pequeñez. De la misma manera, acompaña esta iglesia particular de ayer, de hoy, de siempre, para culminar esta etapa de los 25 años e iniciar otra etapa de evangelización. Seguramente tenemos la certeza de que ella nos seguirá acompañando. Es ocasión para bendecir y dar gracias a Dios que nos ha elegido a cada uno y a cada una de nosotros, de nosotras, a cada uno de nuestras comunidades, para hacer ese templo presencia de Dios en medio del pueblo. Da gracias a Dios por esta iglesia con su historia, hermanos y hermanas, sus comunidades, parroquias, ministros, ministros ordenados y no ordenados, pastores, mujeres que pastorean, gente de fe que se expresa en el culto, en la alabanza, pero también en la caridad fraterna y la solidaridad con los enfermos, los pobres, los excluidos. Esta es nuestra iglesia. ¿Cómo no da gracias con ustedes? Como tantas veces lo han hecho por el obispo Monseñor Maletti, que sirvió a esta iglesia, así como lo hicieron otros hermanos, Fernando María, Jorge, nuestro hermano Oscar, el chino. Pude dar gracias, por gracia de Dios, conocerlo a Monseñor Maletti desde Bariloche, donde él estaba. Como también pude ser con él, hermano, caminar como hermano en el Episcopado, donde me ayudó con tanta confianza, con tanto cariño, enseñándome muchas cosas del pastoreo. Para mí, despedirlo con ustedes, porque estuve en este lugar despidiendo a Maletti, fue una fiesta de la fe, de una fe que asume el dolor de la partida, con un gracias total a Dios por la vida de un pastor, ofrendada por el bien de su pueblo. De alguna manera, lo que es pedido en María, en Guadalupe, un templo que haga presente la misericordia y el amor de Dios. Nosotros somos ese templo, todos, todas, cada uno y cada una. Y como se decía este año jubilar y lo repetía Monseñor Maletti, no solo individualmente somos ese templo, sino aprendiendo a vivir como testimonio comunitario. Es verdad que Dios nos regala profetas, hombres y mujeres, pero no olvidemos que estamos llamados a hacer profecía de una nueva manera de vivir, de encontrarnos, de acogernos como hermanos y hermanas, de celebrar la fiesta de la vida, como tantas veces se hace en nuestras comunidades, de solidarizarnos con los más débiles, los más pobres, de sentir y defender la creación entera, la hermana creación tantas veces maltratada. ¿Cómo hacer creíble el Evangelio en un mundo individualista, marcada por intereses, tantas veces excluyente, si nosotros mismos no vivimos a Jesús y su Evangelio? Si no creamos entre nosotros nuevas relaciones, nuevas formas de sociedad más cercanas al querer de Jesús y su Rey. Creemos todos nosotros en el Dios anunciado por María en el Magnífica, un Dios que elige lo humilde y pobre para manifestar su amor y su misericordia. Un Dios que vive y grita en lo cotidiano, en las luchas por la vida, por vivir en paz y concordia, con justicia y dignidad. En los esfuerzos por acercarnos y solidarizarnos en las necesidades cotidianas. Creemos en este Dios que María proclama, como ella lo vivió. También nosotros, nuestras comunidades, a veces humildes, sencillos, pobres pero animados, por esa alegría mesiánica del Dios con nosotros. Esa presencia portadora de la buena noticia que es Jesús vivo, su palabra de vida, su presencia amorosa, en la catequesia, en los sacramentos, en la fraternidad, que se hace claridad, solidaridad. Decía el Papa Francisco, la aparición de la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego, con un signo profético de un abrazo. El abrazo de María a todos los habitantes de las vastas tierras americanas, a los que ya estaban allí y a los que llegarían después. Eso estamos llamados a ser una iglesia que abraza a la humanidad, hermanos y hermanas, en medio del pueblo, manifestando siempre esa presencia de Dios, amor y misericordia. De uno, con inmensa alegría y acción de gracias a Dios, a este pueblo, quiero ser bautizado en su fe, como me sucedió en estos días cuando me encontré con los sacerdotes, o participaba de algunas celebraciones, misas, almuerzos, fiestas de canto y música, encuentro fraterno, donde fui acogido con fe y alegría. También en Luján, en la víspera de la Inmaculada, o cuando alguien me pidió una oración o una oración, o cuando tomaba el tren a ser para ir a la capital y alguien me dijo al ver mi cruz que Dios lo bendiga. Y sentí y experimenté a Dios que me estaba bendiciendo en mi camino, nuevo camino que estoy recorriendo a tientas con temor y temblor, pero también con agradecimiento a Dios. ¿Cómo no ver que Dios tiene sus planes? Y pase lo que pase, Él está en toda esta historia, historia que solo comprenderemos con mirada de fe, cuando Dios lo permite y nos abramos a su querer. No estoy yo aquí, no soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. Dios siempre está con la presencia de María, nuestra madre, acompañando a nuestro pueblo en su caminar, y esto nos anima. Ella con su sí hace posible lo imposible, que el verbo se haga carne y habite entre nosotros. Ella nos permitirá que hoy podamos acoger, experimentar en nuestro ser personal y comunitario, la presencia viva de Jesús para anunciarlo al mundo, como María en su visita a su prima Isabel. El Dios que viene, el Dios que viene, el Dios con nosotros, el Emanuel, trae nueva vida, estamos seguros, y por eso creemos en Él y lo anunciamos con gozo. Así como María, que siempre lo trae al mundo con su presencia maternal. Amén. Amén.